Arranca la música una 18 de la tarde, temprano, repito, arranca la música para que ni le diste, en Bebeto TV. Bueno Bebeto, este es un individuo, hermano de nosotros, artista, que pudo pegar temas sociales en el país. Cualquier cosa que pasaba en el país, él lo hacía merengue, lo popularizaba y hasta a la política incidió. Sí, sí. Fue un ente que incidió en la política y qué bueno que lo recibimos con su merengue refranero, con el popular, con el que conecta con la gente este día en Bebeto TV. Lo que pasa, yo la disculpe, es que esta nueva generación, Raimundo, como ha sido bombardeada por otro tipo de ritmos, a veces desconoce en Barleyasque la trayectoria de este titán de nuestra música, Yulay Piña. Pero de los pioneros en colocar el merengue popular o el merengue de calle en el gusto de toda la población dominicana. Y qué inmenso placer de verdad tenerlo aquí, conversar con él y disfrutar de su música en vivo. ¿Usted lo googleó? Claro. ¿Qué dice Google del artista que viene ahora? Está investigándolo un poco, claro, está un revolucionario de nuestro merengue, cantante, arreglista, productor, compositor. Completo, Bebeto, totalmente. Ah, pero Google no se equivoca, eh. Sí, Google da buenas clases, buen profesor. Bueno, y resaltando también que en sus temas expresa, como ya dijo Raimundo, temas sociales, pero también situaciones que le pasan a la gente. Como a ti, ¿te ha pasado algo de lo que le escribe? Ay, Bebeto. Yo te pregunto. No vamos a entrar profundo. Porque a veces... Sí comienzo a hablar, Yulay. Porque a veces tú eres un ascensor y yo digo, yo como que te evito, yo como que te conozco. Se puede pasar eso a una gente, ¿verdad? La bienvenida, primero voy a dar cotorra con él, porque el tipo no tiene pelo en la lengua. Para mí es un placer recibir a mi amigo y hermano Nelson de la Hoya. El placer es mío. Sabe que te felicito, porque tu éxito, nosotros todos los celebramos. Gracias, Nelson. Porque si hay uno que se ha bajado con el merengue de tú a tú, en los medios, se llama Bebeto. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Muy amable, Nelson. Ese es uno. Muy amable. Nelson, ¿qué está pasando, Alfred, con el merengue de calle? Ha tenido una merma los exponentes de calle. Me refiero, por ejemplo, voy a mencionar nombres porque son mis amigos. El Rey Tulile. Julián Oroduro. Tito Swin. El sujeto, entre otros, como que ya no es lo mismo en términos de aceptación del público. ¿Qué ha pasado, Nelson de la Hoya? Tú eres un tipo, Alfred, por Dios, Franco. Dime. Todos ellos tienen temas nuevos y temas buenos. Lo que hay que hacer es trabajar. No, pero aguanta. Nelson, tú eres un tipo directo. Espérate. Déjame concluir. Ah, ok. Y que los medios lo apoyen. Ok. Pero ellos tienen temas nuevos. Todito. Todos tenemos. Pero no se oyen. Si no nos apoyan, ¿cómo diablos tú lo voy a escuchar? Ok. Dime. Y la aceptación de la gente en términos de los bailes, de las fiestas que lo hacen. ¿Qué ha pasado? La gente acepta lo que le dan. Ah, lo que le dan. Si escuchan un tema, pueden decir, cuquicá, cuquicá. Y si la gente no oye, tanto da un hoyo, una gota, hasta que hace un hoyo. Ok. Pero no podríamos decir que esta generación que acaba de mencionar, Bebeto, con todo el respeto, que me merecen todos, que tengo relación de amistad con ellos. Son duros toichos. Se han metido un poco en esta ola del chisme y las redes sociales y han abandonado un tanto el merengue de calle y esa parte musical. Bueno. Puede ser que sí. Mira, Yulay tiene su... No es imposible. No, Yulay siempre está en el soncoleo, la va a ir sacando chispas. Y en Yulay es TV ahora en YouTube. Mira, el viernes pasado yo invité al sujeto a mi casa. El oro 24. Estuvo en mi casa. Y no pelearon. Le invité a otro y no fueron porque le iba. Ah, oye eso. Invítate a otros y no fueron porque le iba. Porque el sujeto iba. Ok. No sé. Hay problemas. Es más como el mes. Perdón. Y el fenómeno de Dayan, el apechao, que está recorriendo el mundo. Ahora con Bad Bunny, una gira mundial con ese merengue diferente a nivel de mambo, Nelson. Para Dayan, yo quiero una fanfaria. Ay, qué bueno. Qué bueno. Nelson es un tiempo consciente. Una fanfaria. Una fanfaria. Fanfaria, milla Jones. De Nelson de la Hoya. Cero demagogia. Sí, no, no. Tú el último franco, Nelson. Ojalá nosotros que otros urbanos del mundo se fíen en nuestro merengue. Rosalía. Rosalía también, sí. Pudieramos decir entonces, viendo lo que está pasando con el apechao. Dayan es un talentoso. Sí, muy talentoso. Nosotros lo conocemos. Ustedes lo que hace falta es un tema que pegue porque él la pegó. No será producción. Y tú la pegó antes también. Nelson de la Hoya. Eso es. Porque Dayan no cuenta con esta plataforma promocional. Claro. Y el tipo vino con algo diferente. Y se colocó. Bueno, el tema que pegó no fue con Carly Sting que lo grabó. No, no, no. Pero independientemente de eso. Perdón, Nelson. Pero antes de eso. Ya Dayan. Bad Bunny se fijó por un resultado de su música que había expuesto antes. Vamos a estar claros. Ya el tema estaba hecho. Ya el dio. Y ese tiguerito. Esto está tan duro. Y está tocando bien. Ven, quiero grabar con él. No, no. Fue por un resultado, Dayan. Este tipo tiene talento. Yo lo dije aquí. Ah, exactamente. Tiene los colores. Exacto. Lo que hace falta es el palo. Lo que yo te dije. El palo. Hace falta de la olla. Dame suspenso. Dame suspenso, Hanley, maestro. De eso me lo doy un tipo franco. Dime. Hace falta talento en producción y composición en Los Bamberos. Sí. Tú sabes que en estos días, mi amiguito y mi hermano Alasa se quilló conmigo. Porque yo dije en una entrevista, que es lo que hay que hacer que haga más cosas originales. Ok. Para que no le digan fusilaza. ¿Cómo que le dicen? Fusilaza. Fusilaza. Fusilando. Todo. Que él tiene vainas originales. Que él tiene talento. Sí. Y si no, que me llame a mí. Que yo le... ¿Cuántas composiciones tiene Nelson de la... Ahí está mi amigo Alasa. Alasa, que es un muchacho también. Que hay que darle su... Que es mío. Hay que darle su mérito a Alasa. Es malagradecido muchísimo. Sí, pero eso no importa. Cada cual viene con su paquete abajo. Lo importante es que él también cambió el sistema de la música. Pero que pasa que el éxito no va a todo el mundo. Sí, sí. Alasa te dejará vaco. Está en la loma todavía. Pero yo lo quiero mucho, mi amigo Alasa. Ese es mío, personal. Óyeme una cosa, Nelson. Me gustaría que tú entonces me digas. ¿Hacia dónde va el mambo, Nelson de la Hoya? ¿Qué es lo que viene con el mambo? Lo que tenemos que hacer es buscar nuevos colores. Eso es todo. Y tratar de josear más. Josear más. Porque muchísimos de nosotros nos hemos acomodado. Sí. Y no queremos salir a tocar puertas. Mira, ponme ese disquito. Mira, ayúdeme ahí. ¿Tú me entiendes? Sí. Estamos todos cómodos. Tenemos que trabajar más. ¿Cuántas composiciones tiene Nelson de la Hoya? Más o menos, en su haber. Para que las damas que están aquí sepan quién es Nelson de la Hoya a nivel de composición. Bueno, grabada hay más de 200. Más de 200 grabadas. Dame cinco palos de Nelson de la Hoya para otros artistas. Sí. Vamos a ver. Ey, dame un poco de chivo ahí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Empezó Nelson. Ey, es bueno que se sepa que el Torito me debe su carrera. ¿El Torito? También. Son 13 temas que le he hecho. ¡Achada la Hoya! Trece. Trece temas al Torito. Dame tres palos al Torito. ¡Cállate ahí! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en la vida el cuerpo está chivo? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en la vida el cuerpo está chivo? Déjalo ahí eso ya. Ok. Déjalo ahí. El cuerpo está chivo. Dame otro. Ey, un aplauso para ese grupo. Un grupazo, hermano. ¡Hala! ¡Hala! Sonó como el Torito ahí. Nelson. El cuerpo está chivo, el primero. El segundo, el Torito. Son 13. Este fue el tema que lo pegó a él. Vamos a ver. Este que viene ahora. Vamos a ver. Cuando me llamó a mí, para hacerte rico, no tenía ni un chévere. Vamos a ver. ¿Cuál es? Bueno, dale. Bueno, el segundo tablazo. Bueno, el segundo tablazo. Dicen eso. Esa es la historia. El Torito le tiraron un chévere cuando salió ese palo. La historia hay que conocerla para que la gente sepa el artista. Dame otro palo. Oye, esta bachatica que pegó él. Prepara tu maleta y échame al olvido. Ya no quiero nada contigo. De tu amor, ya me olvidé. Prepara tu maleta. Déjame al olvido. Ya no quiero nada contigo. De tu amor, ya me olvidé. Trece temas para el Torito. Claro, ahí. No me enfuces más los tigres, ya. No, tranquilo, tranquilo. Sí, porque tú metiste a Marco Caminero en un río aquí. Marquita. Déjalo ahí, que se fiel mal. Oye, es una cosa de eso. Es para que esta nueva generación de Valdellac, que es Peter Jiménez, sepan de quién estamos hablando. Porque a veces sí respeta a los artistas dominicanos. Y Nelson de la Hoya es una estrella de este país y cuenta con el apoyo siempre de esta plataforma, Nelson. Gran compositor. Yo sea grande que se hace como tú. Entonces, vamos a empezar. Nelson, en esta tarima han pasado grandes artistas. Tú también has estado aquí. Pero últimamente vino un muchacho de Venezuela con muchas inquietudes, un muchacho nuevo llamado Oscar de León. También vinieron unos jovencitos haciendo pelinos de Colombia llamado Grupo Nietzsche. También vino un muchacho que quiso debutar llamado Charlie Aponte. También vino un joven de Villa Consuelo que quería debutar llamado El Canario, entre otros. El último que tuvo fue Wilfrido Vargas, The King, junto a Eddie Herrera, que es el hermano de Harley, Harley Vargas. Y también tuvimos uno de la nueva generación del merengue, Toño Rosario. Sí, un tipo nuevo como Toño también estuvo en esa tarima. Yo te voy a licitar a ti porque te diste la oportunidad a cada uno de ellos. Exactamente. Nelson, yo te voy a dar a ti 25 minutos en unos rompetarimas. ¿Soportan ellos? Harley, ¿soportamos 25? Harley, un asesino. Atención. Graben esto bien. Este es el programa más pegado en YouTube, en la plataforma. Luego que vienen, la gente lo pone en su casa y empieza a gozar. Lo mejor contenido de música para el fin de semana lo produce Bebeto TV. Yo quiero que Nelson Salga... Yo tiene un coro encendido en Miami. ¿En Miami? Encabezado por Tony Brito. ¿Toni Brito? El periodista. ¿De Bonao? Sí. Ay, qué bueno. En Miami, en Canadá, en Europa, Estados Unidos, Puerto Rico y RB, no hay más nada. Yo quiero que Nelson Salga ahí para hacer un opening primero y que empiece a correr el cronómetro. Y que Yulay Piña narre esos 25 minutos, 25 minutos. Dale, Yulay. Arrancan los rompetarimas en este Bebeto TV y vamos a disfrutar del repertorio musical de un dominicano sumamente talentoso, compositor y buen artista. Llega al escenario de Bebeto TV, Nelson de La Hoya. Los rompetarimas. Si tu boquita fuera de mayonesa, tu boquita fuera de mayonesa. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Chupa que 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 chupa ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Chula! ¡Uh! ¡Dame monitore! ¡Dame monitore! ¡Monitore! ¡Monitore! ¡Chula! 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 ¡La banda chula! ¡Oye! ¡Eso es de la olla! ¡Va a confojar! ¡De tu boquita afuera de chocolate! ¡De la pasaría! ¡Bate que bate! ¡Bate que bate! ¡Bate aquí! ¡Bate aquí! ¡Bate allá! ¡Bate aquí! ¡Bate allá! ¡Bate aquí! ¡Bate allá! ¡Oye! ¡De tu boquita afuera de pan de azúcar! ¡Tu boquita afuera de pan de azúcar! ¡De la pasaría! ¡Chupa que chupa! ¡De la pasaría! ¡Chupa que chupa! ¡Chupa que chupa 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 ya! ¡Oye! Allá, 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 allá Bebeto Chula, 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 levanta chula Chula, 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 ch Los rompetarimas, 20 minutos, pero me son de la olla, en vivo. Una, laornada, vengo, desde hace tiempo. Pero claro que sí Yo como que te he visto A no ser que yo te he visto A no ser que yo te he visto Tú te pareces a alguien Tú te pareces a alguien Tú te pareces a alguien Sí Tu cara como que me convierte Y tú vives En bonao 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 Yo como que te he visto 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 A no ser que yo 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 te he visto Va a sofocar, dale Lorena Va a sofocar Oye Bebeto Chula, chula Chula, chula Chula, chula Chula, chula Chula, chula En vivo De volo Cuidado Si te he visto No me acuerdo No me acuerdo No sé dónde Yo como que te he visto Tú como que te conozco A dónde que yo te he visto Cali Jim A dónde que yo te he visto Tú se pareces a alguien Tú como que te he visto Yo como que te conozco Yo como que te conozco Oh me ¡Ey! ¡Ey! ¡Maldito mambo! ¡Maldito mambo! Mi limón, limonero, entero me gusta más Un inglés, digo yeah, yeah, que un francés, digo la, la Que si es tu mano morena, que si es tu mano morena Cabe chanchada morena, ay, 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 ay Que si es tu mano morena, que no me sabe morena Cabe chanchada morena, ay, 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 ay Juan Carlos, chupa tu limón Aunque te agrio ¡Eh! Tome la olla Más ácido que un limón Ay, mi limón, limonero, entero me gusta más Un inglés, digo yeah, yeah, y un francés, digo la, la Mi limón, limonero, entero me gusta Un inglés, digo yeah, yeah, y un francés, digo la, la Que si es tu mano morena, que no me sabe morena Cabe chanchada morena, ay, 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 ay Que si es tu mano morena, que no me sabe morena Cabe chanchada morena, cabeza hinchada morena Cabe chanchada morena, ah, ay, 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 puti Oye, 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 oye El hombre del swing Ahí Bebeto, ahí Bebeto, está pegado Bebeto, está pegado Bebeto Bebeto, el que sabe de esto Mi limón, dame mi limón Salud Mirimon, dame mi limón Mili-mó, mili-mó, mili-mó Mili-mó, mili-mó Mili-mó, mami-mó Mili-mó ¡La Banda Torre! ¡A una hora! 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ahora dice el pueblo que lo tengo yo A ti te gusta ese mambo, a ti te gusta ese mambo a ti te gusta ese mambo, a ti te gusta ese mambo Todos que bailan marenos nene que tenga mambo Yo te lo estoy tocando porque te lo estás gozando A ti te gusta ese mambo, a ti te gusta ese mambo Que vinieron a decir que tu no lo tienes mambo Ven acá buscálo de mi, que aquí ya te está sobrando A ti te gusta ese mambo, a ti te gusta ese mambo, a ti te gusta ese mambo oíte en midır Pico doula ¡En Vivo! Para esta pelota, mano pelada. Los Rock by Parima. ¡Eso le da olla! ¡Dame mambo! ¡Dame otro mambo! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡En Vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Plato! Y el rey Le quité la corona Y el caballito Regalé el freno Pero ya yo lo sé Yo me lo llevé a usted Pero Nelson, tú te loco Ese un roce con ese mío Se van a dar un suco Yo le tengo miedo al cúco Se va a dar la mantequilla Y se grabó el cuchillo, 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 cuchillo Uy Juego, fuego Y luego traigo Si me tiro ahí me guayo Uy Uy Se quité la corona Y el caballito Regalé el freno Pero ya yo lo sé Yo me lo llevé a usted Pero Nelson, tú te loco Y son dulce con el coco Se van a dar un suco No le tengo miedo al cúco Se va a dar la mantequilla Y se clavó el cuchillo, 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 cuchillo Tú no querías, vamos No cogemos esta No cogemos esta Bueno, ocho minutos Cinco, cuatro, tres, dos Los rompe esta arima Con Nelson de la Hoya Llegó la noche buena La cosa se puso buena Ya llegó la noche buena La cosa se puso buena Hubo manzana y telena Hubo manzana y telena Llegó la noche buena Llegó la noche buena La cosa se puso buena Y aquí se va a gozar La cosa se puso buena Y aquí se va a chupar La cosa se puso buena Y en esta Navidad La cosa se puso buena La cosa se puso buena La cosa se puso buena Todo el mundo en gozadera La cosa se puso buena Todo el mundo en gozadera La cosa se puso buena ¡Eh! ¡Oñade! ¡Anda el micrófono tiene vamos! ¡Mueve de ahí! ¡La banda llora! ¡Por eso vamos! ¡Por eso vamos! ¡El mamá! ¡El mamá! ¡Vamos a focar! ¡Uy, ya me beso! ¡Copre, bebé! ¡Vamos, chula! Y ya llegó la noche buena La cosa se puso buena Ya llegó la noche buena La cosa se puso buena Todo el mundo en gozadera La cosa se puso buena Todo el mundo en gozadera La cosa se puso buena ¡Ay! En chupadera La cosa se puso buena ¡Upa, manzana! La cosa se puso buena Y mucha telera La cosa se puso buena Llegó la Navidad La cosa se puso buena La cosa se puso buena La cosa se puso buena Llegó la noche buena La cosa se puso buena ¡Bebeto! La cosa se puso buena ¿Dónde bebeto? La cosa se puso buena ¿Dónde bebeto? La cosa se puso buena La cosa se puso buena Todo el mundo en gotadera Que ya llegó la noche buena Ya llegó la Navidad Todo el mundo va a chupar Esto va a coger candela La cosa se puso buena Llegó la noche buena Llegó la noche buena La cosa se puso buena Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Pa' bebé, pa' chupar Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Pa' bebé, pa' chupar Pa' bebé, de Navidad Con el bebé, con el bebé Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad En vivo ¡Oye, ¿verdad? ¡Oye, lo que hay! ¡Oye, lo que hay! ¡Llegó! Tres minutos, cincuenta y cuatro, cincuenta y tres, cincuenta y dos. Los rompes de arriba, da la olla en Bebeto TV. Y esto se llama Bambu y Coro. Esto es 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 Bambu y Coro. En vivo, Nelson. Los rompes de Bambu y Coro. ¡Llegó! 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 Esto es Cori, vamos. Esto es Cori, vamos. Esto es Cori, vamos. ¡Eh! ¡Voy ahí! ¡Pero bueno! Bueno, bebé esto. ¿Qué? Tiene que darme una hora ahí. ¿Una hora? Bueno, no da. Eso no da. ¡Ey! Yo quiero que Yulay. Y Lorena. Yulay y Lorena la solicitan eso de la olla. ¡Venga acá! ¡Venga acá! Venga acá, venga acá, venga acá, tú eres el mambo, tú eres el mambo y tú eres el coro. Mambo y coro, vamos a ver. Tú eres el mambo y ella el coro, cuando yo diga mambo, fuego. Tú eres el mambo y ella el coro, fuego. Tú eres el mambo y ella el coro. Vamos a ver. Y dice así. Rodríguez. La guerra del mambo y el coro. Juan Carlos. Dice así. Un mambo. El coro. El mambo. El coro. Mambo. El coro. El mambo. El coro. El coro. Pero bueno. Aquí. ¡Waah! ¡Excelente! ¡Ladó! 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 ¡Va mi coro! 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 ¡Va! Llegué yo. El que sabe del negocio. El coro ahí. ¡Waah! El papá del mambo. Eso mambo. Lo demás. ¡Waah! 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 Un metro. Tranquilo. Nelson de la Hoya. La gente en New York. ¿Qué aquí en July? La gente en Puerto Rico. ¿Va dónde vas huyendo? Están pidiendo. Ahora es que hay olla. La gente quiere escuchar ese tema. Vamos a hacer Pirulo mejor. ¿Cuál? Pirulo. Bueno. Vámonos con Pirulo. Bebeto, 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 Be Para contratar Nando A Nelson de la Hoya Dame los teléfonos De Nelson de la Hoya Mi amigo Juan Carlos Ponlo ahí Esta orquesta Tiene Mambo Gallito Valdellaque Es completa Cuando Nando Le dé la gana Que me ponga Los teléfonos Atención Oigo Hernando Déjame dormir Está flojo Está flojo Y al otro día No está ahí Nando Ok 250 9308 250 9308 809 9308 250 Atención Pono ahí Pono ahí Pono ahí Pono ahí Pono ahí Daniel Pono los titulos Pono los titulos Daniel Está muy bien Nando A la hora del None Él se va Me parece muy bien 250 9308 209 250 250 250 9308 250 0308 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 Bueno Le leo la tarima A Nelson de la Hoya Con el tema Pirulo Maestro Hanley Vargas Márqueme a Pirulo Que con esto nos vamos Vamos al ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver y 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 se comió la tarima de Bebeto TV Nelson de la Hoya y